Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revelame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días a todos. Y vamos a continuar con nuestra clase. Quisiera yo rápidamente recordar dónde nos quedamos. Me parece que la clase pasada estuvimos haciendo algunas comparaciones de las diferentes formas litorarias de la tradición sinóptica. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera en la introducción? Porque estas formas literarias las vamos a encontrar en los tres sinópticos. Entonces, no tiene caso repetirlas para cada evangelio. Toda esta información nos va a servir para poder acceder a los tres evangelios sinópticos y comprenderlos con facilidad. Sobre todo comprender su estructura, su modo de escritura, su modo de fijación, que es pues para lo que estamos tomando un curso del Nuevo Testamento. La clase pasada comencé con las formas de la tradición sinóptica. Hablamos de palabras de carácter sapiencial, es decir, palabras y frases que los autores del Nuevo Testamento, desde luego, heredan del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque están completamente conectados. Fueron los primeros cristianos, pues fueron judíos del Antiguo Testamento. Entonces, tiene que haber ahí una fuerte conexión. Lo primero que vimos fueron las palabras de tipo sapiencial, de sabiduría. Y estas mismas expresadas en diferentes formas. La sabiduría expresada como principios y refranes y como palabras de exhortación. Estas son las dos primeras formas literarias que encontramos en el Nuevo Testamento, pero que vimos que hunden sus raíces, desde luego, en el Antiguo Testamento. Es importante entender la clase pasada porque conforme vamos caminando, se va a ir volviendo más complicado. Y por eso es que quiero que ustedes realmente lo vayan aprendiendo. Mi intención de poner en la pantalla los ejemplos es justamente tratando de facilitarles el aprendizaje. Otra forma muy socorrida por Jesús para predicar al pueblo de Israel son las preguntas retóricas, que otra vez también se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que no espera ninguna respuesta. Es una pregunta que es, digamos que la respuesta es tan obvia, que la misma pregunta se convierte en una respuesta. Eso es lo que es. Veamos estos ejemplos del Antiguo Testamento. Bien. Dice, comienza el libro del Eclesiástico, comienza de esta manera. A lo mejor te recuerdas que la clase pasada te contaba yo que este libro está escrito por Ben Sirá, o el Sirácide, escribe el libro del Eclesiástico, y comienza en el capítulo 1, versículo 2, y nos vamos a encontrar aquí con todas estas preguntas retóricas, que básicamente dicen quién puede hacer todo esto que no sea Dios. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos. ¿Quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo. ¿Quién la medirá? Esta pregunta, ¿quién la medirá? Es una pregunta retórica. Aquí te pongo otra traducción. ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? ¿Quién? Es obvia la respuesta, nadie puede. Así que en la pregunta está la respuesta. La respuesta a la afirmación del versículo 1. Toda sabiduría viene del Señor y Él está con Él eternamente. ¿Qué quiere decir aquí el Sirácide? Nos quiere decir que te haces preguntas de respuestas que no tienes y a las que no tienes acceso porque tú no lo creaste todo. Porque el universo te supera. Y el único que tiene la respuesta es el que creó el universo. Y bueno, pues todo este capítulo 1 que está diseñado para convencerte de que si quieres conocer la verdad, si quieres acceder a la sabiduría, el único modo es accediendo a la sabiduría de Dios. Porque Él es el único que puede medir la altura de los cielos y la anchura de la tierra. Tenemos en Eclesiástico capítulo 13, 18. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? Entre el rico y el pobre. Lo que nos está diciendo en la pregunta es que siempre habrá confrontación entre la hiena y el perro, entre el rico y el que es pobre. La respuesta está en la pregunta retórica. Veamos este otro modo de enseñar con preguntas retóricas en el libro de Proverbios 6, 28. ¿Alguien puede caminar sobre ascuas sin abrazarse los pies? ¿Qué son ascuas? Bueno, pues es la madera, los carbones que quedan del fuego. Una vez que se ha agotado el fuego, las llamas, pues quedan prendidos al rojo vivo las ascuas de la madera, los carbones. ¿Quién puede caminar sobre ascuas sin quemarse los pies? Obviamente una pregunta retórica. Solo son tres breves ejemplos para mostrarte lo que son las preguntas retóricas en el Antiguo Testamento y cómo son preguntas que transmiten sabiduría sin esperar respuesta, porque en la pregunta está ya la respuesta. Bien, Nuevo Testamento. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Disculpa, le falta un signo de interrogación al principio. ¿Te das cuenta que en la pregunta ya está la respuesta? Es obvio que vale más, ¿verdad? La vida que el alimento y el vestido. En la pregunta está la respuesta. Es Mateo 6, 25. Mateo 7, 9. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dé una culebra? Evidentemente Jesús no está esperando que la multitud le responda a esta pregunta. No lo está esperando, porque la pregunta ya tiene la respuesta. La respuesta es, no hay ninguna persona que a su hijo cuando le pide pan le dé piedra. No existe eso, ¿no? Y eso es parte de la argumentación que Jesucristo está usando en su predicación. La pregunta retórica. Tercer ejemplo. ¿Podrá un ciego guiar otro ciego? La respuesta es no, pero no es necesaria darla, porque es obvia. ¿No caerán los dos en el hoyo? La respuesta es sí. Y tampoco se está esperando nuestra respuesta. Espero que con esto te hayas dado cuenta de lo que son las preguntas retóricas. Después tenemos palabras de Jesús que son de carácter profético y de carácter apocalíptico. Estos dos géneros literarios, el profético y el apocalíptico, nos podrían entretener con muchísimas clases. Y se quise hacer a manera de resumen, ¿verdad? Mostrárselos para que lo pudieran aprender y sobre todo para que lo pudieran recordar. No es mi intención agotar todo lo que se refiere al carácter profético, a la literatura profética o a la literatura apocalíptica, sino que ustedes puedan reconocer este género cuando estemos en los evangelios y lo puedan ir marcando en su Biblia. Jesús conoce y maneja muy bien los libros de la Torah, los escritos a geógrafos, los libros de sabiduría. La gente alrededor de Jesús se va dando cuenta que maneja muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, los fariseos se dan cuenta y sienten cierta envidia. Esto nos los va a narrar Mateo constantemente, porque acuérdate que Mateo se lanza duro contra los fariseos. Los fariseos se dan cuenta y van a estar intentando ponerle trampas a Jesús para que tropiece. Los fariseos, que son estudiosos, notan, descubren el conocimiento que tiene Jesús del Antiguo Testamento y constantemente quieren hacerlo caer. Por eso la Biblia nos dice que quisieron tentar a Jesús y le preguntaron. Así nos dice generalmente el Evangelio de Mateo. Como quisieron los fariseos tentar a Jesús, le preguntaron. Pero la gente común empiezan a reconocer espontáneamente en Jesús un maestro. Le llaman maestro por el conocimiento que tiene de la tradición sapiencial. No solo repite los dichos, sino que tiene conocimiento y los maneja y los enseña. Por eso le llaman maestro. Pero Jesús tiene un modo muy particular de anunciar la tradición sapiencial. Esta es la diferencia entre Jesús y otros maestros. Esto es lo que pica a los fariseos. Esto es lo que mueve a los sabiondos, a la envidia, al odio hacia Jesús en las altas esferas. Que Jesús no solo maneja la tradición sapiencial, sino que es capaz de anunciar el significado de la tradición sapiencial hacia el futuro. Digamos que anuncia las consecuencias de lo que se avisó en el Antiguo Testamento, que se está cumpliendo en su tiempo y que van a resultar en el futuro. De modo que esto es muy importante. Me da pena no haberlo subrayado. Quizá debí de haberlo subrayado. Pero el modo en el que el maestro anuncia el significado de la tradición sapiencial lo convierte en profeta. No solo enseña lo que sabe y lo que conoce, sino que lo lanza hacia el futuro a modo de profecía. De esta forma Jesús despierta en el pueblo este modo de la gente común de relacionarse con él por su modo de conocer la escritura, por su modo de hablar y por su modo de interpretar la escritura, es que le llaman maestro y le llaman profeta. Por eso cuando, por ejemplo, si por ahí tienes un amigo que es budista, te dice, no, yo sí reconozco en Jesús que Jesús fue un gran maestro. Pero nada más lo reconoce así, se equivoca, se equivoca. Porque Jesús no solo fue maestro, sino que también fue profeta. Enseñó lo que había en la tradición sapiencial y lo lanzó hacia la interpretación del tiempo presente y del futuro como hacían los profetas. Este conocimiento, esta capacidad de Jesús, de ser maestro y ser profeta, no es fruto de sus años. Es decir, no es algo que estudió y acumuló hasta llegar a sus 30 años. Porque este conocimiento de maestro y profeta ilumina a cada una de las personas que lo escuchan. Ilumina los hechos que se viven e iluminan las circunstancias de la persona desde la perspectiva de Dios. Y aquí quiero que nos detengamos. Esto es lo novedoso, lo divino, lo grandioso de la palabra de Dios. No solamente es sabia, no solamente enseña, no solamente anuncia, sino que ilumina a la persona que la escucha. Ilumina los hechos particulares que la persona vive e ilumina sus circunstancias. ¿Cómo es eso? Te voy a poner un ejemplo que estoy segura, pero segura al 100 que tú has vivido. Yo lo he vivido muchísimas veces y estoy segura que tú también. Porque la palabra de Dios dice la escritura que no cae sin dejar fruto. Así que tiene que ser, tiene que ser. Seguramente lo has vivido. Alguna vez que estás, vas a una misa y se lee la lectura justo de algo que tú estás viviendo. Y dices, qué casualidad que me tocó esa lectura. O el sacerdote en la homilía parece que te está hablando a ti, que es contigo, que es personal. Porque eso que tenías problema que te estabas preguntando fue justo de lo que habló el sacerdote en la homilía. O quizá te sucedió en alguna reunión de oración que llegaste con algún problema y justo la lectura que se escogió y lo que se dijo en la oración pues era lo que aclaraba tu pregunta. Esto nos ha pasado. No es que Dios haya planeado que tú llegaras ese día y justo iba a coincidir con esa lectura. No es que Dios haya tomado la molestia de poner el dedo en el renglón en ese momento. No. No es eso. Porque eso pareciera como algo mágico o incluso supersticioso. Lo que sucede es que la palabra de Dios expresada por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tiene esta particularidad ilumina a la persona que la escucha los hechos y sus circunstancias. Eso es lo que sucede. La palabra de Dios tiene esta capacidad. Solo tienes que exponerte a ella. Eso hace la palabra de Jesús. Eso es lo novedoso de Jesús que no hace Buda, que no hace Gandhi, que no hace Martin Luther King, que no hace ningún, ni la palabra de ningún predicador ni de ningún sacerdote. Pero la Biblia, la Escritura, el Nuevo Testamento, sobre todo, tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque el que habla es Dios. Bueno, continúo en la frase donde la dejé. Dice, este conocimiento no es fruto de sus años, pues ilumina las personas, los hechos y la circunstancia desde la perspectiva de Dios. Y fíjense lo que dice en la segunda parte de la frase. Anunciando el juicio de Dios en el hoy de una comunidad particular. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento. Eso es lo que hace la vida de Jesús. Jesús es capaz de iluminar tu propia vida de hoy. No es algo nada más que sucedió en aquel entonces, que sí sucedió, sino que por ser de carácter divino, es vigente y se vuelve verdad en un momento particular, en un instante particular. así es como la vida de Jesús anuncia el juicio de Dios en el hoy. ¿Qué opina Dios de mi circunstancia de hoy, de mi problema de hoy en la mañana, de lo que estoy sintiendo mientras estoy manejando? Bien, aunque las palabras de Jesús anuncien acontecimientos futuros, es con la intención de afectar el presente de la persona. Y esto es lo que vamos a aprender, espero, confío, en este curso y por eso me estoy deteniendo en tantos tecnicismos, de verdad. Estoy como esforzándome en que entremos, sí, un poco, como decía Beto, a la parte difícil del conocimiento de la escritura, pero para que de verdad valga la pena, de verdad valga la pena el que el conocimiento nos lleve a esta última frase, a encontrar en el Nuevo Testamento cómo la palabra de Dios, la palabra de Jesús, los hechos de Jesús afectan tu presente de hoy, tu problema de hoy, lo que estás viviendo hoy, tus circunstancias de hoy, no son solamente palabras lindas, palabras bonitas, palabras etéreas, palabras consoladoras, o incluso palabras amenazantes, no, son palabras que fueron pronunciadas, sí, hace mucho, pero para tu presente, con tu nombre y tu apellido, con lo que estás viviendo el día de hoy. De esta manera, las palabras de carácter profético, es decir, que anuncian, interpretan hacia el futuro y de carácter apocalíptico, no te preocupes, vamos a ver qué significa de carácter apocalíptico, son pronunciadas no para que tengas miedo del futuro, sino que para que sepas y puedas vivir tu presente, tus circunstancias presentes, que son en las cuales tú tienes que realizar el plan de Dios. De tal manera, está Jesús activo en su vida como profeta, es decir, tiene la vida verdadera de un profeta que cumple con todas las características de profeta, que son estas, anuncia la voluntad de Dios, eso es lo que hace el profeta, anuncia cuál es la voluntad de Dios en una circunstancia particular, pero su palabra ilumina el pasado, con lo que se pronuncia, se comprende el pasado, pero también se pone de manifiesto lo que está oculto, es decir, revela lo que está oculto a los ojos de la persona común, solamente el profeta puede ver lo que la profecía está iluminando, muestra el camino de la vida de las personas, cuál debe de ser, y promete lo que va a acontecer en el futuro, estas son las características de la actividad profética, vamos a verlo en la persona de Jesucristo, Jesús como profeta, desde la antigua alianza, desde el antiguo testamento, los profetas trabajaban y se movían dentro de un pacto, un pacto que habían hecho los hombres de la antigüedad con Dios, los profetas de la antigüedad eran llamados por Dios a anunciar la voluntad de Dios, pensemos en Jeremías, este joven al cual Dios lo llama para anunciar su voluntad y Jeremías dice, no, pero yo no, porque yo soy pequeño, yo no sirvo, Jesús no acepta ninguna argumentación de Jeremías, ¿por qué? porque la capacidad de Jeremías de trabajar como profeta es haber sido elegido para ello, de esta manera los profetas del antiguo testamento son llamados por Dios para anunciar la voluntad de Dios entre los hombres, esto mismo hace Jesús, por eso Jesús a pasar de ser Dios, de ser el verbo de Dios, es considerado profeta porque anuncia la voluntad de Dios y de tal forma fue Jesús activo como profeta, es decir, se dedicó a anunciar la voluntad de Dios que cumplió y lo vuelvo a poner aquí en negritas con todas las características del profeta, así había anunciado el antiguo testamento en el libro del deuteronomio desde la Torah 18-18 nos había dicho el antiguo testamento, nos había dicho Dios en el antiguo testamento, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, uno como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande, esa es la característica básica del profeta, ha sido suscitado por Dios, cuando la Biblia nos habla de falsos profetas, son profetas que se llaman a sí mismo profetas, que se hacen profetas, que se dicen ser profetas sin que hayan sido suscitados por Dios, ellos se erigen en profetas, deciden serlo y a esos es a los que se les llama profetas, Dios anuncia desde siempre que suscitará profetas entre los hombres y que serán hombres como los hombres, el mismo Jesús es hombre como los hombres y pondré mis palabras en su boca, eso es lo que hace el profeta, tiene las palabras de Dios en su boca, de modo que aunque Jesús es el profeta de los profetas, verdad, es haciendo de la palabra profeta un superlativo, es el profeta más grande, pues cumple con las funciones de profeta y sus palabras entran dentro del género de la profecía, ¿por qué? porque reveló cosas futuras constantemente en los evangelios, anunció el comprendió el pasado, anunció el presente y reveló el futuro, vamos a ver un ejemplo nada más, bueno, esta es como la profecía por excelencia, podríamos decir apocalíptica de Jesús, está en el evangelio de Mateo, capítulo 24, quiero que vayas a Mateo 24, y esto lo vas a encontrar en tu página 1887, si te das cuenta la pericopa se titula la parucía y debajo del título la parucía entre paréntesis dice Marcos 13 del 24 al 27 y Lucas 21 del 25 al 28 aquí yo en la frase te estoy poniendo los tres sinópticos pero lo vamos a leer directamente de Mateo inmediatamente después de esa tribulación el sol se oscurecerá la luna no irá perdón déjame decir una cosa la descripción de esta profecía o sea la profecía completa comienza desde el 24 1 porque ahí mismo tú puedes ver que están mencionados también Marcos 13 y Lucas 21 desde ahí comienza no ahora no lo voy a leer todo porque nos tardaríamos mucho voy a leer a partir de de la parucía inmediatamente después de esa tribulación el sol se oscurecerá la luna no irradiará su resplandor las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán esta es la profecía del futuro pero lo que quiero que veas aquí y por lo que estoy leyendo este versículo es que a tu derecha en el canto de la hoja vas a ver que dice Isaías 3 10 punto y coma 34 4 y Ezequiel 32 7 que significa eso significa que este versículo 29 también está profetizado y mencionado y mencionado en el antiguo testamento en el libro de Isaías 13 10 34 4 Ezequiel 27 vamos a eso para que para que te des cuenta vamos al libro de Isaías en el capítulo 13 está en la página 955 capítulo 13 Isaías 13 10 perdón esa va a estar en la 356 dice Isaías las estrellas del cielo y las constelaciones no destellan su luz se entebrece el sol al salir la luna no irradia su luz Isaías está describiendo una profecía que está mirando que corresponde a la profecía que aparece aquí en Mateo 29 vemos que ya había sido anunciada lo mismo sucede con Ezequiel voy a continuar en Mateo 24 versículo 30 entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre todas las razas del mundo harán duelo y verán al hijo del hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder grande date cuenta que en el canto de este de este versículo dice Zacarías 12 del 10 al 14 y Daniel 7 al 13 y subsiguientes vamos a Daniel 13 esto nada más como ejemplo y porque esto te ayuda a aprender a manejar tu Biblia y aprovechar las citas que están al canto Daniel 7 13 es la página 1314 dice el profeta Daniel seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él le dieron poder real y dominio todos los pueblos naciones y lenguas lo respetarán su dominio es eterno y no pasa su reino no tendrá fin bien continúa no porque es 13 y subsiguientes lo que quiero que veas entonces es que lo que se está anunciando en el versículo 30 de la aparición del hijo del hombre fue anunciado por Daniel en el versículo 13 continúa versículo 31 enviará a sus ángeles a reunir con un gran toque de trompeta a los elegidos de los cuatro vientos de un extremo a otro del cielo y en el canto dice Daniel 34 Isaías 27 13 Zacarías 2 del 6 al 10 vamos disculpen vamos a Deuteronomio 30 yo que quería aprovechar que estaba abierto el libro de Daniel y no la Daniel Deuteronomio porque Daniel no tiene 30 capítulos Deuteronomio 30 versículo 4 hijos degenerados se port no él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un Dios fiel sin maldad es justo y recto un segundo porque si ya me ponen aquí Deuteronomio muchas gracias perdón me tardé en darme cuenta bien entonces veamos como Dios sus obras son perfectas este versículo de Deuteronomio es símbolo de la fidelidad de Dios es un Dios fiel y sin maldad y con eso se alimenta el que enviará a sus ángeles a reunir con un grande toque de trompeta a los elegidos de los cuatro vientos muy bien entonces vemos aquí la acción profética en Mateo Marcos y Lucas de modo que concluimos lo siguiente Jesús es maestro Jesús es maestro porque enseña con autoridad pero también es profeta vamos a ahondar ya que queda muy claro su trabajo de profeta su trabajo de maestro porque la palabra maestro con la que se refiere el término del Nuevo Testamento en griego es epistates y epistates no significa directamente maestro sino el que está por encima el que preside la reunión el que lleva digamos que la la batuta de la reunión porque está por encima de todos esta palabra epistates se traduce es una traducción griega de una palabra hebrea que ustedes conocen bien que es la palabra rabí que significa el que enseña de modo que cuando la palabra rabí el que enseña se traduce al griego se usa epistates el que está por encima y el que preside de modo que el que enseña es uno que está por encima de los otros en la reunión el que preside vamos a ver cuántas veces se le llama a Jesús maestro esto es importante porque porque nos muestra que el pueblo reconoce en él una superioridad una autoridad para presidir para estar por encima de los demás y enseñar su sabiduría profética Lucas 5 5 le replicó Simón maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada pero si ya que lo dices echaré las redes porque echa las redes Simón antes de ser Pedro para sacar peces de día pues ya amaneció los pescadores saben que de día no se pueden sacar peces es de noche que los peces suben a la superficie es en la tarde en la noche de día si ya amaneció ya no va a haber peces en la superficie le llama la atención que este hombre le diga que aviente las redes de día cuando se sabe verdad por experiencia que no va a haber peces sin embargo Simón reconoce a Jesús como maestro y por eso decide echar las redes Lucas 8 24 entonces fueron a despertarlo y le dijeron maestro que morimos él se despertó e increpó al viento y a las olas estas se apaciguaron y sobrevino la calma esta esta escena nos deja ver que para los apóstoles Jesús no era uno como los otros si no hubiera dado lo mismo que estuviera dormido lo despiertan porque reconocen que él preside la reunión reconocer que él está por encima y que es el único que puede hacer algo para frenar la tormenta o para evitar que todos mueran en ella Lucas 9 9 33 cuando estos se retiraron dijo Pedro a Jesús maestro que bien estamos aquí hagamos tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías él no sabía lo que decía Pedro Pedro está abrumado por lo que está viendo en el monte de la transfiguración pero aún así es capaz de reconocer que hay entre todos los que están ahí una autoridad es decir no se la toma por su cuenta para hacer tres tiendas no va y hace tres tiendas sino que va con el que preside con el maestro y le cuenta su idea a ver qué opina él Lucas 17 13 y alzando la voz dijeron Jesús maestro ten compasión de nosotros recurren a Jesús otra vez porque tiene la autoridad Marcos 438 maestro no te importa que nos hundamos Lucas 7 40 ay perdón Jesús tomó la palabra y le dijo Simón tengo algo que decirte y Simón le contesta di maestro Juan 1 38 Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice ¿qué buscan? respondieron Rabí que significa maestro ¿dónde vives? tendría entonces este modo de llamar a Jesús estos significados es el maestro es el que enseña es el que está por encima es el que preside es el que tiene autoridad Jesús no es como los demás no es como nosotros él preside él tiene autoridad él puede hacer que los las cosas cambien él puede cambiar el rumbo él puede hacer nuevas todas las cosas él puede ayudarnos a comprender finalmente esto es lo que significa llamar a Jesús maestro y esa es la implicación que tiene en tu vida y en la mía Jesús puede cambiar las cosas puede hacer todas las cosas nuevas Jesús es a quien hay que acudir cuando cuando no comprendemos cuando se complica cuando hay una dificultad ¿por qué? porque él es maestro es Jesús maestro no sólo no sólo interpreta el presente y el futuro sino que también le da sentido dirección solución a las circunstancias de cada día pero el mismísimo Jesús se autodefine a sí mismo como maestro él mismo se da este título como para que nos quede muy claro como para que nos tomemos muy en serio este papel de presidir la reunión este papel de autoridad que tiene no sólo sobre nuestras vidas sino sobre el cosmos entero él mismo se llama a sí mismo maestro en momentos cruciales es como que la autoridad misma de Jesús habla por sí misma y hace eco en los que le escuchan vamos a revisar estas estas citas Marcos 14 14 digan al dueño de la casa esto es cuando van a preparar los apóstoles que van a ir a preparar la cena de la pascua y entonces les los manda quizás recuerdes a que vayan y busquen donde hay un burrito que está amarrado un burrito en quien nadie se ha subido y entonces les dice vayan y digan al dueño de la casa el maestro dice dónde está mi pieza en que podré comer la pascua con mis discípulos dense cuenta el mismo Jesús se refiere a sí mismo díganle que el maestro dice el maestro cuidado cuidado el dueño de la casa Mateo 26 18 Jesús contestó vayan a la ciudad a casa de tal hombre y díganle el maestro te manda decir mi hora se acerca y quiero celebrar la pascua con mis discípulos en tu casa Lucas 22 11 digan al dueño de la casa el maestro manda decirte dónde está la pieza en la que comeré la pascua con mis discípulos el mismo sinóptico Mateo 23 8 no se dejen llamar maestro porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos por eso Jesús es el maestro todos los demás son hermanos ¿por qué? porque Jesús es el camino la verdad y la vida Mateo 26 25 Judas el que lo iba a entregar le preguntó también ¿seré yo acaso maestro? Jesús respondió tú lo has dicho Juan 13 del 13 al 14 ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy si yo que soy el señor y el maestro les he lavado los pies ustedes también deben lavarse los pies unos a otros bien vemos cómo el mismo Jesús se llama a sí mismo maestro de modo que tenemos ante nosotros a un profeta maestro que anuncia la salvación un profeta maestro que no solo interpreta el pasado lo ayorna en el presente lo remonta hacia el futuro sino que además anuncia que ha llegado y cómo es que es posible la salvación de los hombres vamos ahora a explicar esta particularidad de este profeta maestro no solo anuncia la voluntad de Dios sino que anuncia la salvación del hombre la salvación de la humanidad el término hebreo ashray se traduce como dichoso feliz bienaventurado el evangelio está escrito en griego pero no olvides que tiene su fuente siempre pues en lo que ya tenía la sabiduría hebrea de forma que cuando se escribe en hebreo se dice ashray pero cuando se escribe el nuevo testamento se traduce por macarios macarios se traduce como feliz bienaventurado esto es muy importante para que nosotros entendamos este género literario del nuevo testamento que también hay en el antiguo que eso es el género de las bienaventuranzas porque aunque seguramente han escuchado explicaciones de las bienaventuranzas pues se complica si no entendemos a ciencia cierta qué significa una bienaventuranza si el término hebreo y el término griego significan dichoso feliz no se refiere a que esa persona va a ser feliz la bienaventuranza por ejemplo pensemos una bienaventuranza bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados cualquier persona que le está bienaventuranza dice qué absurdo es ese cómo van a ser dichosos los que lloran por eso lloran porque no son dichosos y puede uno sentir que es absurdo si no comprendes de qué va el género el sentido de la bienaventuranza no es la alegría como nosotros lo conocemos ni la digamos que la bonanza o el bienestar como nosotros la comprendemos se refiere al beneplácito de Dios por esa persona la persona bienaventurada es la que es mirada por Dios con beneplácito es decir que Dios la mira y a Dios le agrada lo que mira entonces cuando Dios ve a uno llorar Dios se siente atraído por ese que llora no porque llorar sea bueno sino porque se llora y sufre y su clamor llega a Dios como recuerdas cuando Caín mató a Abel y que Dios le reclama a Caín y le dice que has hecho con tu hermano y Caín le dice que yo soy su guardián Dios le contesta las sangres de tu hermano claman desde el suelo es decir Dios no tenía que ver que mató al hermano sino que la sangre que se derramó en el suelo que por cierto se menciona en plural y eso significa que al matar a Caín no mató solo a Caín sino a toda su descendencia por eso son las sangres de tu hermano me claman desde el suelo este clamor de Caín atrae a Dios y por eso bienaventurados los que sufren injusticia bienaventurados los que lloran porque mira si tú haces llorar al otro si tú infringes injusticia sobre el otro Dios mirará al que sufre con beneplácito es decir será ha traído Dios hacia aquel que sufre la injusticia es una manera de decirnos ten cuidado de cometer una injusticia sobre tu hermano te acuerdas como también nos alertan de los niños no Jesús dice tengan cuidado de no causar ningún escándalo estos niños porque yo les aseguro que sus ángeles están mirando la cara de Dios bien entonces la bienaventuranza tiene este sentido la bienaventuranza es tener la capacidad de atraer el agrado de Dios la mirada de Dios el beneplácito que significa lo que le place bien a Dios veamos en el antiguo testamento una bienaventuranza dichoso el hombre que encuentre sabiduría el hombre que adquiere prudencia aquí podríamos traducir bienaventurado el hombre que encuentre sabiduría o en hebreo el hombre que encuentre sabiduría no significa que el sabio va a ser alegre no a veces el sabio es el que más sufre cuántas veces nos decimos me hubiera gustado no saber lo que sé a veces el conocimiento te trae sufrimiento entonces dichoso no tiene ese significado de alegría tiene el significado de que la persona que encuentra la sabiduría atrae el beneplácito de Dios es decir a Dios le place que adquiera sabiduría aunque la sabiduría no te produzca alegría placer o el bienestar como nosotros lo entendemos esto está en Proverbios 3 versículo 13 el Nuevo Testamento dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos porque son los humildes los mansos los que se consideran los que no son soberbios esos son los que atraen el beneplácito de Dios veamos otro ejemplo del Antiguo Testamento dichoso quien no sigue los consejos de los malvados ni anda mezclado con pecadores porque eso no atrae a Dios si quieres atraer a Dios no andes mezclado con pecadores Salmo 1 1 obviamente no se refiere a que no corte yo de mi vida o saque yo de mi vida a los que no viven como yo no entendámoslo bien porque tenemos que ir a dar testimonio justamente en donde el testimonio se necesita no va por ahí sino va por el que disfruta el que se ríe el que se divierte el que la pasa bien justamente con el pecado de los demás bien veamos eso fue Salmo 1 1 vamos al Nuevo Testamento dichosos los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra los mansos ellos atraen los ojos de su Criador Antiguo Testamento Salmo 119 dichosos los que guardan sus preceptos los que lo buscan de corazón y no guardar los preceptos de Dios a veces es incómodo a veces no es divertido a veces hace que nuestra vida se vuelva más complicada que las que no guardan los preceptos sin embargo todas las incomodidades y dificultades que tú vivas por guardar los preceptos atraen la mirada beneplácita de Dios Nuevo Testamento Mateo 17 dichoso eres Simón hijo de Jonás porque no te he revelado esto ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos fíjate en esta cita porque lo que nos está diciendo es que te acuerdas que le pregunta le pregunta Jesús a los apóstoles quien dicen que soy yo y entonces le dicen unos dicen que eres un profeta otros que eres Elías otros que Juan el Bautista y ustedes quienes dicen que soy yo y Simón que después es Pedro le contesta tú eres el hijo de Dios el Mesías el hijo de Dios vivo y entonces Jesús le dice dichoso eres Simón hijo de Jonás ¿qué significa dichoso eres Simón hijo de Jonás? no significa y qué alegría que sabes las cosas qué alegría que contestaste bien la pregunta significa si tú sabes esa respuesta es porque Dios te ha mirado con beneplácito si tú sabes quién soy yo es porque Dios te mira con buenos ojos porque has atraído a Dios sobre ti porque es Dios mi padre quien te ha revelado eso porque lo atraes bien ¿por qué toda esta explicación sobre las bienaventuranzas? porque este hombre que es profeta y que es maestro anuncia cómo podemos obtener el beneplácito de Dios que es la salvación es decir tú y yo habremos ganado la salvación cuando consigamos atraer el beneplácito de Dios cuando Dios cuando el padre nos mire y nos mire con beneplácito le plaza le plazca lo que ve le guste lo que ve y la única manera que a Dios le guste lo que ve en mí y en mi vida es que mi vida sea como Dios quiere que sea bien una explicación larga espero que haya quedado claro este sistema de llevarles a comprender lo que significa que Jesús habla con palabras de profeta de maestro pero de un maestro que anuncia la salvación del hombre nos vemos la próxima clase para continuar con este tema adiós